bueno cómo están chicos estamos aquí en un nuevo vídeo y pues hoy vamos a jugar fortnite ya sé que se ve bien este vídeo este vídeo se va a tratar sobre fortnite y si tengo príncipe un cuadro y pues vamos a jugar unas cuantas partidas porque pues casi no juego y pues vamos a ver miren en victorias en solitario no tengo nada en dúo nada con escuadrón sí o sea que hoy vamos a jugar solitario a ver cómo nos va así que espero que si este vídeo espero que puedan ver este vídeo completo y vamos a jugar en solitario estamos listos vamos a jugar fortnite mi máximo es tercer lugar en cada sol vamos a jugar dos partidos que les parece dos ok vamos esperando 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 ok estoy listo para jugar estoy nervioso porque no sé es más o menos difícil jugar así que si me ven un poco si ven que soy muy malo pues no es mi culpa así no bueno digamos que sí porque no se guardan bien vamos a ver estamos aquí porque no me toque la 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 y ¡Oh, sí! ¡Hay que bailar! ¡Saludo! ¿Es que se está bailando de ti? ¡Oh, wey! Ok. ¡Aquí está! ¡Oh! ¡No puede ser! ¡Aún faltan cuatro jugadores! ¡Oh! Aquí no voy a morir, así que no se preocupe. ¡Uy! ¡Uh! ¡Ah, no, ya no alcancé! ¡Ya no alcancé para mí! ¡Ya no trae más! ¡Oh! ¡Pregunto no tardan! ¿Quieres me adelantar unos 20 segundos? ¡Más! ¡Un minuto! Porque no hay arma... ¡Ah, no, ya! ¡Alguien! ¡Prepárense! ¡Para la gran batalla! ¡Uf! ¡Estoy listo! ¡Oh! ¡Wow! ¡Prepárense! Bueno, me preparo... ¡A ver, ¿dónde vamos a caer? ¡Vamos a caer en almacenes andrajosos! ¡Ahí está! ¡Prepárense! ¡No, a lo mejor vamos a una ciudad! ¡No te recuerdo, vamos! ¡Mira, ahí está! ¡Ahí está! ¡Abajo de X para saltar! ¡Prepárense! ¡Me falta, me falta! ¡Ya! ¡Vamos, adiós, vamos! ¡Oh, sí! ¡Oh, oh! Vamos a intentar al menos llegar en el top 25 A ver, ¿cómo nos va? A ver... No, no voy a caer aquí Aquí A ver, escopetas Vamos, vamos Cuidado Se escuchan pasos ¡Ah, qué! ¡No, unas trampas! ¡No! ¡Acabo de morir! Bueno Vamos a volver a intentarlo Otra vez Otra vez Vamos a ver cómo nos va Hay que esperar otra vez No puede ser Mejor Hubiéramos ido a Almacenes andrajosos Vamos a intentarlo otra vez Ok, vamos Vamos Hay que prepararnos Uf, estoy... No puedo creerlo ¿Por qué perdí? No puede ser Vamos a intentarlo otra vez De nuevo O sea, vamos No hay que detenerme No hay que... Rindirme Ya va a empezar Así que... Hay que hacer un baile Ok Ok Vamos a ir a... Almacenes andrajosos Ok Ok Vamos a tirarnos Aquí Aquí hay que tirar Una Vamos Ok Ya todos están tirando Muchos para ir a esa ciudad Prepárense aquí Ya casi Prepárense Ya Uf Vamos a ir a esos tres lugares A ver cómo nos va Cuidado Mira, allá hay uno Allá hay otro Uf 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 Aquí ya entraron Un arma Un arma Un arma No 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 Todavía está difícil No puede ser Voy a lanzar esa granada Pero bueno Ya que Hay que intentarlo otra vez ¿Qué pasaría si no me voy a lugares No me voy a lugares Eh Abiertos donde hay muchas personas Voy a intentar Voy a intentar No ir Sería como irme A... No sé Mmm Bueno, pero No sé A ver Ahora vamos a intentarlo Vamos a irnos A un lugar Donde no hay Mucha gente Un lugar solitario A ver cómo nos va A ver Vamos ¿Dónde nos iríamos? No Ah, ok Acá Vamos a irnos Aquí Oh, ya sé ¿Dónde? Vamos a irnos A ver Aquí esta montaña Creo que aquí hay armas No, no hay nada Bueno, sí, aquí está Aquí Ok Ok Veamos Creo que ahí había alguien No sé No quiero No hay que perder Tan rápido Vamos a ver Qué podemos hacer Ah Ya hay 77 Abajo del mapa Ahí dice cuánto se queda Oh, ya quedan 76 Hay que tener cuidado Por donde está Oh, wow Mmm Voy a ir a ver Ahí Oh, miren, miren Miren Corren, corren Corren Vamos a alcanzarlo Yo lo vi Yo lo vi Yo lo vi Yo lo vi Oh, miren Aquí Aquí Miren Escucho algo Ahí Veamos Vamos a tomarnos esto Cuidado, cuidado Ok Vamos Cuidado Tengo cuidado Porque no me voy a encontrar con No quiero que me vean No quiero que me vean Ok Ok, ya se está tirando Oh, ya se murió Ah, sí Ya se murió Se cayó Wow Eso sí que no me lo No lo venía No lo veía venir Tiene cosas Ahí está Ahí está Mira, mira Mira, mira Siren 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 No me veo 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 Uf, perdón Si hablo muy cedito Pero es que Se escapó No me está Ahí está Oh, sí Le di Tengo una escopeta Sí, lo que quiero A ver Cambiamos Este Y se quedaría así Bueno, vamos 41 Buen lugar Se escuchen como que disparos Uf Ahí hay alguien Vamos a ver Ya si pierdo Será mi culpa Oh, mira Tengo escopeta Así que voy a necesitar Nadie me sigue No veo Nadie Ahora hay que Movernos Ya quedan 36 Uf Y apenas La primera Tormenta No lo puedo creer Bueno, vamos Y ya llevo Uno Mi máximo Es 7 Vamos a cerrar Y ya está Pero No Ya saquearon Esta casa Bueno Tengo Alguien Este es el momento Estos son los momentos Que no me gustan Tengo que cambiar Un arma Por tiraje Y esa arma Va a ser Ok, lo vi Lo vi Lo tendré que cambiar Por eso No, mejor Uf Yo llevo dos No me creí tan bueno La verdad Unos consejos Es de andar Estar Mirando atrás Por si no te siguen Porque me llegó A tocar Llegué a hacer A perseguir A una persona Y no se había fijado Y lo maté Y pues dije No, pues entonces Tengo que andarme fijando Porque no vaya a ser Que Me vean Hmm Uh, ahí está La tormenta Hay que tener cuidado Creo que me tengo Que mover Pero con cuidado No me voy a encontrar Con un jugador Y me maté Me pongo muy nervioso Cuando estoy lejos Y tengo que pasar Por Por lugares abiertos Porque me pueden Siento que me pueden ver Y tienen algo bueno Que ya no Me pueden dar de lejos Y muero Hmm Tengo que hacer unos cambios Así No, no, no Entonces Así Así Ya Ahora sí Estamos bien Como que escucho pasos Siento que alguien Me sigue Ok, me vio Pongamos acá atrás A ver Creo que nos toca rodear Oh no Olvídenlo Oh oh Estoy en problemas Dieciséis Queda Ok Ya estoy acá cerca Por lo tanto me voy a encontrar con alguien Cuidado ¿Ya no habrá nadie? Ok, no Pero corre, corre, corre Ahí viene la tormenta ¡Corre! Ok, ya quedan quince Corre Si llego, si llego, si llego, si llego, si llego ¡Uf! ¡Oh! ¿Qué es esto? Oh, me asusté, creí que había visto a alguien No me gusta lo que viene No me está agradando esto Siento que alguien me sigue Oh, oh, unas ciudades No me gusta lo que viene No, moré Ahí estaba, no lo vi Uy, tenía el Scar No puede ser ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Quedé 12 Vamos a hacer una Última y terminará este video Ya sé que no sirvió de nada Pero pues hay que subir algo Para que no se sientan Decepcionados porque No subo video Está difícil Este video tal vez no va a estar editado Porque lo voy a subir desde la Play El Play está difícil de editar Creo que no tiene programa De edición Hay que tener mucho cuidado Como en esos momentos A ver Hoy veamos con qué nos encontramos Eso sí es ridículo Oye A ver No, no vamos a ir ahí Porque hay la música Donde hay muchas cosas Perdón si de repente no hablo Pero es que estoy congredándote a pisar No había nada No, no hay nada Wow Eso se ve muy peligroso Oh, mira Una pistola Demasiado rápido Vamos a enfrentarnos Para que termine bien el video Vamos 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 Corre Corre, corre 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No! ¡Vamos a intentarlo de nuevo! ¡Grandes enfrentamientos! ¿Con qué más nos podemos encontrar? ¡Uff! ¡No puede ser! ¡Es que tiene una buena arma! A ver, vamos a irnos a ese mismo lugar. Pero mientras, un bailecito. ¡Uff! ¡Un baile! A ver, ¿por dónde me lo fui? ¿Qué? Creo que es aquí, en esa ciudad. Era acá. Estoy muy nervioso. ¡Arriesgándome! No sé ni en dónde era, pero bueno, ya cae. No sé ni en dónde era, pero bueno, ya cae. Vale. ¡Franqui! 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 ¡ sheep! Una casa Vamos a ver con que nos encontramos Bueno ¿Se acerca? Está ahí No No No, 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 no No Bueno pues Aquí termina el video Gracias por este Ver video Gracias por ver este video Completo Si te gustó Ya sabes Dar un buen like Y comenta ¿Cuáles juegos quieres que juegue? Y si no estás suscrito Suscríbete ahora Gracias por ver Nos vemos hasta la próxima Adiós